Instituto Valdor 2000 presenta Canal Educacional Valdor Ejercicios Visuales Desarrollo de Habilidades Matemáticas Los ejercicios visuales se resuelven mentalmente Tiene 10 segundos para contestar cada pregunta Y 10 segundos para corregir Posteriormente observará una pauta para obtener su calificación Luego una explicación detallada y completa de todas las preguntas Como se observa en la pantalla Prepárese para comenzar 1, 2 y 3 2, 3 1, 2 y 3 1, 2 y 4 2, 3 y 4 2, 4 y 5 1, 2 y 4 1, 2 y 5 2, 3 y 4 3, 4 y 5 1, 2 y 5 2, 3 y 5 1, 2 y 5 2, 3 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 y 5 3 y 5 3 y 5 3 y 5 3 y 5 1, 3 y 5 1, 3 y 5 1, 3 y 5 2, 3 y 5 2, 3 y 5 2, 3 y 5 2, 3 y 5 1, 3 y 5 1, 3 y 5 2, 3 y 5 2, 3 y 5 1, 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 3 y 5 2, 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 4 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 y 5 4, 4 y 5 2, 4 y 5 3, 2 x 2 x Y 5 2 x 2 x 2 x 2 x El segundo caso no corresponde a una suma por diferencia, puesto que tenemos más 10 y menos 5. El tercer caso sí corresponde a una suma por diferencia o diferencia de cuadrado. El tercer caso no corresponde a una suma por diferencia o diferencia de cuadrado.